La periodista Vicky Dávila tuvo un fuerte enfrentamiento con el senador Roy Barreras. Todo empezó por la portada de la revista Semana titulada Pánico en la Salud, en la que se detalla también que la ministra Corcho se convirtió en el terror para el sector. Sale la imagen de la ministra y al fondo un grupo de médicos preocupados. Es más que claro que su intención es provocar terror en los lectores. Aparte de esto, la periodista incluye descripciones como el proyecto de la ministra pondría en jaque la vida de los colombianos. O que por todo lado se anticipa una hecatombe. Según la RAE esto es el sacrificio de un gran número de víctimas. Una implosión, una pague y vámonos. Y según ella esa situación ha generado pánico en clínicas, hospitales y EPS del país. No se habla de otra cosa, el revolcón de la salud que se avecina. Dijo incluso que nos van a joder a todos y compartió las palabras de Vargas Lleras quien también mencionó que la ministra es maquiavélica. En fin. Esto no le gustó para nada a Roy Barreras y le contestó a Vicky Dávila que la revista Semana puede opinar todo lo que quiera. Incluso va a ser matoneo mediático contra una profesional honesta como Carolina Corcho. Pero una carátula perversa para generar pánico social y pánico económico puede ser delito según el artículo 302. Este dice que aquel que divulgue al público o reproduzca en un medio o sistema de comunicación información falsa o inexata incurrirá por ese solo hecho en prisión de 32 a 144 meses y multa de 66.66 a 750 salarios mínimos legales vigentes. Vicky Dávila le respondió, senador Roy Barreras, perverso usted que quiere criminalizar la labor de los periodistas. ¿Amenaza? Perverso darles la plata de la salud a alcaldes y gobernadores para que se la roben mientras la gente se muere. Perverso robarse Caprecon, la ESAB y mucho más. Roy Barreras no se quedó callado. Le dijo de acuerdo directora, robarse cualquier entidad del estado es perverso. Calumniar también y quien lo haga debe ser castigado. Jamás he criminalizado a un periodista, cosa que usted sí hace destruyendo reputaciones impunemente. Mi crítica es a usted, no a los periodistas serios de su revista. Este muchacho me llena de orgullo. Y nuevamente Vicky le respondió, senador Roy Barreras, usted es el presidente del senado, muy poderoso. Me cuenta desde cuándo hacer una portada es delito. Yo solo soy una periodista a la que usted está amenazando y criminalizando. Usted sabe más que nadie que aquí a los que se roban el estado no les pasa nada, ¿no? Roy Barreras le dio la razón. Hacer una portada no es delito, no hay amenaza en mi crítica. El pánico económico sí, pero solo aplica al sector financiero y quienes tengan intereses en él y se beneficien de él. La libertad de expresión es un derecho de todos, también de sus críticos. Y luego la periodista sacó un artículo en el mismo medio del que el director ha titulado Roy Barreras criminaliza a los periodistas y ataca ferozmente a su directora Vicky Dávila, artículo en el que comparan al senador Barreras con Diosdado Cabello, uno de los hombres clave del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué? Ya ven cómo esta periodista sí es experta en manipular y dañar reputaciones. ¿Qué tiene que ver aquí Venezuela o Nicolás Maduro? Luego el periodista Luis Carlos Vélez publicó, Mucho cuidado con esta amenaza revista Semana. ¿Se viene venir una peligrosa ley de medios? ¿El gobierno silenciará a quien se atreva a investigarlos o cuestionarlos? ¿Quién habló de una ley de medios? ¿De dónde sacan eso los uribistas? No es cierto, qué mentiroso. Finalmente el senador del pacto histórico dijo que es difícil separar el sagrado derecho a la libertad de opinión de la prensa libre de la comunicación sesgada de la directora de una revista en particular. Sin embargo, el solo hecho de que otros colegas sientan que esa crítica fue inadecuada es suficiente para excusarme con todos. El debate sobre el sistema de salud es trascendental y debe darse ampliamente, sin sesgos, sin adjetivos, sin extremismos ni dogmas, con sensatez y moderación. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal porque vendrán mejores. No olvides mostrárselo a tu tía uribista y nos vemos en un próximo video. Nos señalan en redes sociales y la verdad hasta ahora no sé por qué.